Las actas lo dicen todo, y por esa razón Nicolás Maduro se ha empecinado en ocultarlas. Pero ya no más, porque los organismos de inteligencia, CIA por ejemplo, entre otros, creen o entienden tener la respuesta al misterio de las actas que no aparecen. ¿Qué ocurrió con ellas? Las que tienen los números que reflejan la voluntad auténtica del pueblo venezolano. Y seamos claros, en particular yo no me sumé alegremente al tema de se robaron las elecciones, fue un fraude, pero la reticencia de Nicolás Maduro a mostrar las susodichas actas habló por sí solo. Queda más que claro que lo que está allí expuesto es algo que no es del agrado del actual mandatario de Venezuela, el mismo que tiene ya en el poder más de 15 años. Tras lo que le ocurrió a Hugo Chávez, cuando fruto del tema aquel, también de forma repentina, hay que decirlo, se fue al más allá. Entonces, parece ser que las cosas están a punto de dar un giro interesante en Venezuela. Pero hay que decir, y esto es lo que ha trascendido, que se teme que las actas fueron incendiadas. ¡Oh, sorpresa! Ahora Nicolás Maduro es pirómano. Nicolás mandó a quemar todas y cada una de las actas para que no quede, señores, prueba alguna de lo que en verdad ocurrió el día de las elecciones. Se habla de que allí existe una dictadura. Yo más bien veo que se trata de un régimen que amenaza con convertirse en dictadura. Por lo siguiente, hasta este segundo, Venezuela lo que ha padecido es una estrechez económica. Pero está llegando más bien el momento en el cual el régimen para sostenerse, más allá de la estrechez económica que agobia a ese país, una estrechez económica que tenemos que volver a reiterar por enésima vez, que es el destino de todo régimen socialista. Bueno, aquello de que ese no es el verdadero socialismo, ese no es el verdadero comunismo. Bueno, ¿saben qué? Eso se puede esgrimir también muy fácilmente cuando se habla del capitalismo. Sí, claro, cualquier crítico del capitalismo podría escuchar la frase de sus defensores, ese no es el verdadero capitalismo, es una frase, es un argumento, si es que se le puede llamar argumento muy cómodo. No, ese es el socialismo y está condenado al fracaso porque nadie puede saber mejor que el propio individuo lo que quiere, desea y necesita en la vida. No puede ser que venga un juan de los palotes que porque ocupa un cargo en un gobierno, o sea, un burócrata, un tecnócrata, y venga a diseñar una política pública que él entienda por el simple hecho de que los números le dan que eso es lo mejor para el individuo. Cuando la implementación de la consecución de esas métricas choca con la base emocional, la estructura psicoemocional del individuo, se produce un desfase que se somatiza en insatisfacción, y es allí donde tenemos la semilla del fracaso de todo régimen socialista. Entonces, en Venezuela no hay dictadura, se está a punto de instaurar una dictadura. En el momento mismo que escuchamos a Nicolás Maduro hablar de que le pide a la Asamblea Nacional aprobar urgentemente leyes antifascistas por aquello de que, según él, el fascismo no puede, no puede difundirse, no puede vivir en Venezuela, en el momento que Dios dado cabello, el cerebro político, dice públicamente, sabemos cómo joderlos, disculpen la palabra, y los vamos a joder. Ya estamos ante los primeros pasos capitales para la instauración de una dictadura en Venezuela. No había dictadura hasta hace poco. Lo que había era un grupo de fascinerosos que lograron quedarse en el poder por un tiempo X, pero acaba de llegar la hora de la verdad en Venezuela. O se permite que se instaure la dictadura, o ese pueblo, de forma endógena, logra abrirse camino hacia la libertad. Pero las actas, las tan cacareadas actas, no hombre, no. Según los organismos de inteligencia, repito, esas actas ya no existen. Esas actas simplemente las quemaron. Las mandó a quemar el propio Nicolás Maduro. Por lo visto, era tan desagradable lo que comunicaban las mismas a nivel de votaciones, a nivel de voluntad popular, que Nicolás prefirió hacer que las mismas ardan en llamas. Ese fue el destino final de las actas. Se llegó a decir incluso que las mismas fueron sacadas de Venezuela. Eso no tiene sentido. Pero se para que ustedes vean el delirio colectivo que se llegó a armar en torno a estas actas. Y no era para menos, porque es en ellas en donde reside la prueba de quién en verdad ganó las elecciones. ¿María Corina Machado o Nicolás Maduro? Y decimos María Corina y no Edmundo González Urrutia, porque todos sabemos que Edmundo está ahí por el hecho de que María Corina Machado no puede aspirar. Que por cierto, cuando hablamos de dictadura en Venezuela y de la instauración de la misma, somos conscientes, o más que conscientes, que también llegar a ese punto conlleva poner en peligro, poner en serio peligro las cabezas de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Pero también, señores, hay que hablar de lo mal parado que queda el socialismo en América Latina. Porque hay niveles, y por más desafecto que sea uno al izquierdismo, al socialismo, al progresismo, bueno, uno dice hay niveles porque, caramba, Lula llegó al poder por las urnas. Y Lula, pudiendo usar su popularidad para quedarse en el poder, prefirió delegar y colocar a Dilma Rousseff. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos, y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. No, después vuelve también por las urnas al poder en Brasil, en unas elecciones que fueron, por cierto, muy apretadas, no lo tan holgadas como preconizaban los medios de comunicación. Pero bueno, entonces, señores, el socialismo de Nicolás Maduro, hay que decir, no es el mismo o no es lo mismo que se haga, qué sé yo, en Chile, en Brasil. Por eso cabe aquello de hay niveles. Son niveles. Entonces, este nivel, si se quiere, es el más pobre, es el nivel más fútil de todos. El mismo al que millones de venezolanos han sido arrastrados por la voluntad de un grupito. Y ese grupito se sostiene gracias a un triunvirato. Que lo componen Diosdado Cabello, Padrino López y Nicolás Maduro. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo, el otro canal de Nody Santos, rumbo a los 100,000 suscriptores. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros, Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Tenemos una conexión internacional con el médico y psicoterapeuta argentino Gabriel Floresiani, que es experto en neurociencia y política y que es uno de los consultores que en América Latina es constantemente llamado por Washington para analizar la situación política de la región. Y con él vamos a hablar del tema, el lamentable tema del momento, Venezuela y Nicolás Maduro. Adelante, Gabriel, ¿cómo estás? Aneuris Santos, por acá de Impolíticamente Correcto, desde República Dominicana. Adelante. Aneuris, un saludo. Soy el doctor Gabriel Floresiani, médico de la Universidad de Buenos Aires. Vivo en Argentina y en este momento estoy en Washington, D.C. Perfecto. Gabriel, voy a entrar directamente con el perfil de Nicolás Maduro, porque hoy día, por ejemplo, hay mucha gente hablando de que es una persona que tiene serios problemas mentales, pero esto es algo que nosotros quizás de entrada no vimos venir. ¿Es que acaso el perfil de una persona que se aferra al poder no revela sus falencias psicológicas de entrada? ¿Es que eso es algo que se adquiere en el camino? ¿Cómo lo ves tú siendo psicoterapeuta? Sí, mira, el análisis va a ser desde la ciencia. No voy a entrar desde el tema político, pero porque, bueno, mi especialidad es la neurociencia. En el caso de Nicolás Maduro y otros líderes políticos, se empieza con buenas intenciones. El cerebro es un cerebro que es como cualquiera de nosotros. Ustedes saben que la personalidad, el carácter, el manejo emocional se lleva adelante con el cerebro. De tal manera entonces que lo que se ha visto es que se producen cambios aún en la genética de aquellas personas que tienen el poder. Es decir, el poder puede transformar el cerebro, la mente de una persona, su manera de pensar, su manera de sentir. Por eso, cuando estamos en el llano, cuando estamos en el llano a Neuris, pensamos que nosotros jamás haríamos una cosa así, como un dictador o alguien que está allí no queriendo dejar el poder. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque todos, todos nosotros, tenemos el potencial de convertirnos en aquellas cuestiones que no nos gustaría jamás hacer. Cuando Nicolás Maduro habla, por ejemplo, de un baño de sangre, ¿tú sientes que esto es simple demagogia? ¿O entiendes que es una persona que en efecto está dispuesto a llegar a ese nivel? Sí, mira, una de las cuestiones fundamentales de cada uno de nosotros es la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos de sentir lo que el otro siente. También tenemos la capacidad de poder llevar adelante todo un control de los impulsos emocionales, del pensamiento. Y me toco aquí porque este es el lóbulo frontal, el lóbulo prefrontal, es como una telita de neuronas en donde se encuentra la moral, donde se encuentra el juicio, donde se encuentran todas aquellas cuestiones, esas leyes que nos impiden llevar adelante asesinatos, vallos de sangre u otras cuestiones. Entonces, estos cambios que se producen en las neuronas de los individuos, aquí en el lóbulo prefrontal, hacen que se aparen las neuronas que controlan nuestro juicio y lo perdemos. Por eso se puede llegar a ser capaz de cometer atroces, asesinatos o situaciones que no son muy agradables, de represión y demás. Cuando se está rodeado de personas que se convierten en una especie de cámara de eco, de estos elementos de poder, ahí se da un juego que, visto en retrospectiva, no queda claro si, siguiéndole la farsa, los elementos de confianza, terminan también siendo pequeños dictadores. ¿Qué hay ahí? ¿Es que acaso este tema es contagioso? Sí, por supuesto. Mirá, cuando vamos escalando en el poder, es lo que te decía, es increíble el neurismo, pero hay transformaciones, esto se llama neuroplasticidad. Es decir, si se acuerdan del colegio, acá tenés una neurona, que son las células que transforman la mente, el cerebro, y se unen a otra neurona, a través de la sinapsis. No sé si te acordás del colegio, de aquellos tiempos de biología, de ciencias naturales. Bueno, aquí, entonces, todo este armado entre neuronas es lo que nosotros llamamos nuestra mente, nuestra personalidad. Hay una cuestión, cuando hay factores ambientales, se producen cambios en las neuronas, de tal manera que podemos, de esta manera, rearmar el cerebro y que se cambie el cerebro. Esto, como te decía, se denomina neuroplasticidad, de tal manera que, ante un discurso, ante un adoctrinamiento, ante influencias del medio ambiente, puede cambiarse mi cerebro y convertirme en una persona que antes no lo era. Aquí viene una pregunta que entiendo que es muy importante, sobre todo de cara a quienes están siguiendo el tema de Venezuela. Este tipo de perfil de persona ya consumada del poder que tú has escrito en estos minutos, pregunta tras pregunta, ¿no hay forma humana en que una acción en cadena por parte de la población le produzca miedo? ¿O este perfil ya ha perdido incluso la capacidad de sentir temor? Exactamente, exactamente. Ya se perdió el temor. Ya hay áreas del cerebro, hay distintas áreas del cerebro que hacen lo que somos. Hay un área, recién les explicaba el área de la conciencia, pero hay áreas, por ejemplo, el sistema límbico emocional, el cerebro emocional y todo un cerebro instintivo que se producen cambios, de tal manera que la persona toma riesgos, no mide los riesgos, de tal manera que va a seguir adelante y va a tratar de imponer su voluntad. Pero hay que tener cuidado, Neuris, porque los pueblos, en este caso Venezuela o puede ser República Dominicana, Argentina, Estados Unidos, los pueblos son los creadores de sus gobernantes. La mente del pueblo crea al gobernante. Aquí esto está estudiado en las neurociencias, por eso los libros dicen que cuando un pueblo ya no necesita determinado perfil de gobernante, lo saca. Es como que el pueblo utiliza, siempre a nivel inconsciente, utiliza para un momento de la historia determinado líder y después cuando ya cree que no es necesario, lo saca del poder. ¿Tenemos alguna diferencia entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez en cuanto a ese perfil, si se quiere, psicopatológico del poder que has escrito? O sea, ¿tocó fondo Nicolás Maduro en comparación a Hugo Chávez o ya un profesional de la conducta podía ver algunos atisbos de mesianismo en Hugo Chávez o algo que les hiciese concluir de que ese elemento no iba a terminar bien de la cabeza? Sí, te vuelvo a decir, te vuelvo a comentar, todos tenemos el mismo potencial. Es decir, yo no sé qué haría con el poder absoluto de una nación, no lo sé, porque dentro mío, genéticamente, hay información que me puede convertir en Hitler, me puede convertir en Julio César, en Napoleón, no lo sé, no lo sé. Por eso el ambiente, cuando las personas nos halagan, cuando las personas se rinden a nosotros, cuando comienzo a percibir el poder, se puede despertar ese gen de un tirano, de un déspota, ¿qué me puedo llegar a convertir? A mí entender, estos líderes, les ocurre esto, les pasa esto. Entonces, desde las neurociencias, claro que lo podemos predecir. Por eso es muy importante el sistema democrático en donde se corte el tiempo del ejercicio de poder de los presidentes, de los líderes. Y eso es un buen ejemplo de los Estados Unidos. Pueden reelegirse cada cuatro años durante dos periodos y después salen de la política. Entonces, no hay tiempo para que el cambio en el cerebro de ese líder político se convierta luego en un dictador. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361